¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ya no lo jugábamos en la parte de antes De hecho, me fallé un poco la memoria Pues no me acuerdo bien si lo jugábamos o no Pero... Teóricamente ahora tiro dagas más rápido Cosa que es una verdad, por así decirlo Pero no es tanto tampoco Y hacen más daño también Uy, esta partecita Venga, parga, vamos Esta misión ya es un poco más larga que la anterior No se espere en que sean todas las misiones cortas Si bien es cierto, hay misiones cortas en este juego Pero... Muerto Venga, parga Fue un poco de raro el hecho de que Capcom no explotara más a este personaje O sea... Siguen explotando a Leon Kennedy y a Resident Evil 4 Pero no explotan a personajes como esta Mira, que estaría buena verla en... En algún Devil May Cry nuevo Bah, que se yo, eh Que capaz la están por poner Y... Estoy hablando al pedo, pero... La verdad... No sé Como que murió después de este Devil May Cry Y eso es una buena idea, pero... Es todo lo contrario a Dante Es mujer, tiene el pelo... Es pelirroja y se viste blanco No es por acá Ahora van a volver a aparecer, creo Sí Vuelven a aparecer acá Puedo hacer una granja de orbes Pero como que no tengo gana Como que quiero avanzar en el juego Y acá es una zona especial Por así llamarla De especial tiene poco y nada Acá está El hangar ¿Qué hay en el hangar? Se preguntarán Absolutamente nada Eso es lo que hay en el hangar Nada Y más nada Sé que ustedes no están viendo nada Por lo que estoy haciendo Es que tomé mi forma de Devil Seager Para atacar a A los locos A los locos A los locos Dale, moríte ya Ahí está el agno Agno finish Y la puya Puya Acá hay algo copadísimo Que es una granada Ahora me las puedo poner Y puedo tirar granadazos Miren De hecho Literalmente no los tiro Sino los dejo Y ahí explotan Explota Floten Aunque en realidad Son mucho más preferibles Las Porque para pegarle A alguien con eso Tiene que Tener calidad Eso no lo quita Y bueno Tengo que Activar este circuito Todas las puertas Tienen algún suministro Entonces yo Ya puedo subir Y ahora Que pasó De que Es cierto Todo tiene un suministro Y se prende El ventilador Y ahora Tengo que ir Con este modo Porque si no No voy a poder llegar Acá Ahora salgo Y me corono Rey del mundo Y técnicamente Ahora puedo ir Hacia Divido técnicamente Porque capaz Se buguea Con mi suerte Ahí está Técnicamente Ahora puedo Abrir eso Y me dan Una pieza más Para mi amuleto Que no Ahora no me acuerdo Dijen que es Evilheart Piedra demoníaca Que absorbe Los poderes De quien la posee Ah Cierto Ahora tengo que correr Corre Está Consumiendo mi vida Me consume My life Agarre No es tan preocupante Porque yo me pongo Y me curo Pero Es para darle un poco De emoción A la situación Porque Bueno Esto si que va a dar emoción El hecho de que no me acuerdo A donde tenía que ir Eso si que va a dar emoción A la situación Ah Si Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya Acá hay una No me acuerdo Si es un arma O una pieza Amuleto Que la podemos recoger Si queremos Nomás Si una pieza Amuleto Yo la voy a recoger Para mostrarles Cómo recogerla Imaginad Y el peligro Que tenemos Es nuestra vida Pero en realidad No es para tanto Ah Y eso Es una mina Que explota Cuando está cerca Nuestra Así Porque Si Nomás Explota Bueno En realidad Estoy buscando Sentir un débil My cry Esas Joder No le puedo explicar En palabras No puedo explicar Las ganas Que tengo De hacer un Let's play Al devil My cry 3 Que hermoso Juego Bueno Ya estoy acá al lado Acá Es cuando Donde se supone Que está la entrada Y acá está el cargador Que hay que hacer Cargar esto Venir Ponernos Agarrar Todos estos Borbes Claramente Esperen Esperen Ah Me cago en Bueno No importa Y vamos subiendo Después Me voy a encargar De eso Si Ya sé Que no es La técnica Más Difícil Para encontrarlo Pero No sé Por si Estoy Interesado Pero lo peor Es que Ni me acuerdo Que era En realidad Lo que Conseguíamos Flameheart Ah Cierto Esto es importante Ahora tengo El Flameheart Que quiere decir Esto de que Cambió mi forma Demoníaco Pasó de ser Frosthell O sea Corazón de Hielo A ser Corazón de Fuego Ahora voy a quemar A los enemigos Que ataque Y mis ataques Van a causar Más daño Como ven Tiene efectos Diferentes El principal Cambio Vamos Rompete Y también Si Para la gente Que haya visto Si Se alargó Mi Va No se alargó Cambio de color Mi barrita Pero es un cambio Netamente Visual O sea No Abajo ¿Por qué Quiero mejorar Algo Si Todavía no Tengo que Mejorar Darts Acá Conseguimos Una nueva arma A distancia Que son los Darditos Estos Que bueno Que si Que están bien Pero no se A mi no me Terminan de Convencer Voy a usarlo Por un rato En realidad A mi me convencen Las dagas Y la segunda Espada Que te dan Que es Una espada Muy parecida A la que tenemos Ahora Pero De hecho No hay Para la gente Le agita un poco El Suspenso Del juego Pero No hay Armas buenas Lucia no tiene Armas buenas Todas las armas Son muy parecidas O sea Muy copy Paste Pero De hecho Como de una manera Distinta Ya se van a dar cuenta Cuando encontramos Las armas ¿Qué tengo que hacer Acá? Mierda No me acuerdo Que tenía que hacer Y eso es grave Porque encima Pasé el juego O sea Que le pasa A mi memoria Espera Si vine Por acá Significa que Espera A ver Acá está ¿Qué? ¿Tengo que entrar Por acá? No Parece que no La puerta Está cerrada Acá alicanto Como si tuviera Que hacer algo Lo que me preocupa Es que creo Que sí Tenía que hacer algo Que no me acuerdo Que era lo que tenía Que hacer Pero Que tenía que hacer Convirtente en Super Saiyan Ok Tengo que activar Esta cosa De acá arriba Otra vez Porque puede ser No me sorprendería Sería la primera vez Que me hacen volver Activar una pavada Que dejé Por el camino No No Miren Está activada Entonces No sé Que tengo que hacer Ah Mis ataques Creo que también Cambian la forma De juego Es cuestión de verlo No No cambian Ven Eso es lo que no me gusta Que en realidad Pega muy poco O sea Tarda demasiado Si no atacar Y pega muy poco Ya sé que técnicamente Es para muchos enemigos Pero no sé No me termina Con vencer Estos garritos Gloria y Lucia Vos podés Baja más rápido Más rápido Salvo que haya algo Acá arriba Que yo no vi Que puede ser También Pero no sé Se me haría demasiado raro No es lo único que hay Así que no Lo dudo Dudo que haya algo Que me haya perdido Entonces Entonces ¿Qué supuestamente Es lo que tengo que hacer? Güey ¿Qué me está pasando En los episodios 5 Que me estoy quedando trabado? A ver Esto acá está bien Hay una cosa para comprar Mejoras Y ahora se me está Lagueando El juego Cosa que me preocupa Porque hasta ahora Con Lucia Nunca se me había Lagueado Únicamente Tenía ese problema Con Dante Así que Me está preocupando Estupando Ah Qué imbécil Que soy Y yo con el Evil Heart Acuesta Que me está Quistando energía Y creo que acá Me dan Otro amuleto Como es Los amuletos Nos lo dan Re rápido No me entendí Por qué Para mí Debería ser Más espaciado Porque Si no Queda como Muy Bueno Este es lo mismo Que el Fireheart Solamente Que en vez de fuego Es electricidad Sí Ya sé Muy original Miren Ahí estamos Voy a utilizar En un capítulo El Fireheart Y el otro Voy a utilizar El de Cosa Porque en realidad A mí me da igual Utilizar uno O el otro Así que Equip No El amuleto Flank Ahí está O qué sé Yo cuando me dé gana Uso uno Y cuando me dé gana Uso el otro Así de simple Creo que acá Era una misión secreta No Uso el otro Uso el otro Uso el otro Uso el otro Sí Ya sé Por qué Uso el otro Joder Todo en cámara lenta Ah Tomá Mira cómo te prendo fuego Mira cómo te prendo fuego Tomá Tomá Perdónen Puede ser Que se laje Tanto Pero Créanme Que no es mi intención De hecho A mí me molesta Joder Parece que estoy jugando En cámara lenta Mostración de pelea En cámara lenta Uay Ah Jaja Ni para acá Ni para acá Que voy a acabar Con tu miserable vida Ni Vamos Blood God O Gárgola de sangre Vamos a pelear ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo ahora? Que estamos cara a cara Esperen que quiero hacer algo No Las granadas Ahí está Vení para acá Ahí está Joder Deberías nivelarte Jueguito Ahí está Uy No Parece que fue peor Todavía Vamos En cámara lenta Encima vengo a buscar esto Aunque aún así Estando en cámara lenta Todavía creo Ya estamos terminando El nivel Uy Bien Se Alivian ¿No? Se tranquilizaron Los frames Y Vamos arriba De hecho Podría subir más rápido Volando O sea Digo Yo doy esa idea Ah Vengan para acá Malos Eso en realidad Muy malos No son Son estos bichitos De miedo Que con Dante Son bastante fáciles De matar Pero con esta mina Cuestan De hecho Esos vampiritos O lo que sean Siempre Cuestan No No es necesario Que Que esté la mina Dante Pero Bueno Llegamos a Estamos viendo Un helicóptero A personas Que no tenemos Ni fucking De a que De quienes Se tratan Y con eso Acabamos La misión 15 minutitos Corta Corta La misión De ahí Joder Pero bueno La otra También La otra Fue media hora Así que No me puedo Pejar Así que Bueno Gente Soy IJSS Y hoy Les traigo Y acá Me despido Espero que les haya gustado El video Y nada más Adiós gente